Es un espacio para aprender y crear, es el laboratorio que utiliza los estudiantes de ingeniería civil eléctrica, uno que tiene sus días contados porque en el segundo semestre trabajarán en nuevas y modernas instalaciones. Nos motiva porque ya Chile está sufriendo cambios y los laboratorios están orientados a eso, entonces para nosotros es una felicidad enorme ya que vamos a seguir preparados para un mercado laboral que está cambiando. Con la instalación de la primera piedra del edificio de ingeniería civil eléctrica se dio el vamos a la construcción. Dos laboratorios, una sala de estudios y un área administrativa docente se levantarán en 594 metros cuadrados. Juegan un papel fundamental en la formación de nuestros estudiantes que es la principal vocación que tenemos y junto con ello también en poder desarrollar programas de posgrado, de doctorado y básicamente investigación científica que nos puedan llevar al puesto que nosotros estimamos que debemos ocupar en la geografía mundial de la ingeniería eléctrica. Construir las bases que van a permitir generar un mejor futuro para nuestros estudiantes donde van a tener espacios para estudios, espacios para desarrollarse como ingenieros, espacios de laboratorio, espacios de reunión para los estudiantes y nosotros estamos muy contentos de que los estudiantes, de que la universidad completa sea parte y nos acompañe en este hito que es tan importante y tan trascendente para nosotros. Trabajos que reflejan el crecimiento sostenido de la facultad de ingeniería. Cada año en promedio en este campus se construyen mil metros cuadrados, un desarrollo que no solo es en infraestructura. Este campo ha tenido una inversión relevante, pero no solamente en lo que se ve, sino aquí quizás la inversión más importante que tiene este campus es el capital humano que se ha logrado congregar. Aquí hay un cuerpo de profesores, un nivel de estudiantes que pocas facultades de ingeniería de nuestro país tienen y eso es lo que más no hubiese, la capacidad de proyectos, la capacidad de innovar, la capacidad de publicar y de atraer actividades científicas es algo que nos llena de orgullo. Tres años tiene esta carrera, sus nuevos laboratorios de máquinas eléctricas y energías renovables llegan a potenciar su especialización. Con laboratorios de primera generación probablemente aspiramos a tener los mejores laboratorios de Chile en el ámbito de la docencia de la ingeniería civil eléctrica y por lo tanto lo que representa la primera piedra es efectivamente el paso definitivo hacia una consolidación de una carrera que es vital para el desarrollo del país y para la energía que es el motor de funcionamiento de la sociedad. El edificio, como todas las cosas, yo creo que muestra la estructura, digamos, lo que está a la vista, la evidencia de lo que está haciendo la universidad y cómo se está proyectando a la comunidad y cómo está también haciendo un aporte desde la descentralización, por así decirlo, a nivel país. A fines de agosto se espera que estén terminadas las obras de este nuevo y moderno edificio que albergará a los futuros ingenieros civil eléctricos de la Universidad de Talca sus ideas y proyectos. Gracias. 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 Gracias.